y entreteniéndonos a los electores con anécdotas o con presentaciones en espacios populares, por decirlo de alguna manera, y con actos que intentan supuestamente acercar al electorado más simple, y mientras tanto va pasando el tiempo y no sabemos bien qué van a hacer, o cuáles son sus posiciones acerca de los temas más complejos y más complicados que siguen pendientes de debate. ¿Tal vez un menosprecio por los sectores de IE, llegar a ellos a como dé lugar? Esa es mi impresión, pero yo no sé muy bien cómo piensan los sectores de IE. La semana pasada, escuchando en una radio algunos oyentes que hacían llamadas por teléfono, por ejemplo, sugerían que PPK bailara cumbia, y yo le preguntaba, ¿y de qué le serviría en la campaña que baile cumbia si es que él quiere ser presidente? ¿Qué elemento le aporta a un candidato presidencial que baile cumbia? Y entonces el oyente decía, bueno, es que en realidad eso lo va a acercar a las personas que creen que es técnico y que está muy viejo o que tiene un perfil muy duro. Pero en realidad lo de bailar cumbia no le sirve para nada a un presidente, me parece. Mario Vargas Llosa decía, mucho de payasada y poco de pronto de planes, de ideología. Incluso pensando en los planes, porque a veces hablar de planes puede ser muy aburrido, muy antipático para medios que tienen dificultad en hacer presentaciones creativas de los elementos de un plan de gobierno. Es complicado poner planes de gobierno en las noticias diarias. Incluso para evitar esto de hablar de los planes, uno podría por lo menos recordar trayectorias de candidatos y ver de qué manera los candidatos están calificados para estos retos que van a tener al asumir la presidencia. Ni siquiera eso podemos tener por parte de ellos. Hay muy pocas referencias a sus calificaciones o a la experiencia pasada o si han tenido trayectoria de ética pública, si antes fueron funcionarios públicos, si se destacaron en otros espacios de trabajo, qué méritos cumplieron. No tenemos ni siquiera esos elementos. Casi todo lo que hemos estado teniendo en la campaña son algunas ideas sueltas de las propuestas en los diferentes rubros que los medios les pusieron cada vez que los convocaron a foros o espacios de no debate, sino de presentación de ideas. Y cuando no eran convocados con temas explícitos propuestos por los medios de comunicación, los candidatos básicamente han jugado un poco más al entretenimiento y un poco al espectáculo también. ¿Qué impresión tienes de esta última relación? De alguna manera, los medios buscamos porque siempre tratamos de encontrar algún ángulo distinto del que va primero, ¿cierto? En este caso le toca a Ollantumala. Sí. Y bueno, primero en una entrevista se le pide que diga o no, si es que Hugo Chávez es un dictador, Hugo Chávez pues aparece diciendo, de una manera cauta pienso, pues que es un buen soldado y no dice más, ¿no? ¿Qué impresión tienes de Hugo Chávez, que es un personaje que últimamente, por cierto, le han dado un premio de libertad de expresión en Argentina? Sí, que ni siquiera sabía quién era el periodista que daba nombre al premio, ¿no? Sí. Sospecho que Hugo Chávez ha querido ayudarlo, pero luego de la respuesta del congresista Bogatás tampoco lo ha ayudado mucho. Y quizá lo que tendríamos que poner en contexto con respecto a esto es que Chávez fue un personaje de las elecciones del 2006 y ahora el entorno externo vinculado con el candidato Humala es Brasil, ¿no? Bueno, Humala ha tenido reuniones con empresarios brasileños en los últimos tiempos y ha reconocido que tienen cierta asesoría de expertos brasileños para su campaña. No por gusto ha presentado las fotos de las reuniones con Lula antes de que empezara la campaña. Entonces, el personaje asociado en el 2006 no es necesariamente el personaje asociado actualmente. Y Brasil, yo creo que también es muy importante que se tenga en cuenta que no es solamente el país de la zamba y del fútbol, sino de transnacionales que han estado haciendo negocios con excesivos privilegios, por decirlo de alguna manera, durante este gobierno. ¿Y que pueden estar detrás? ¿Y que quiere seguir? Están detrás, por lo menos, de la campaña de electropia. Sí, como aportantes. Como aportantes. ¿De Ollanta Humala también? Yo no he visto hasta ahora ninguna referencia a que ellos estén en la lista de los que han aportado a la campaña de Humala, pero lo que sí se conoce es que ha habido reuniones del candidato Humala con algunos empresarios brasileños. Ahora, exacto, tú has estado en Brasil, tú has vivido en Brasil, más o menos entiendes como muchos peruanos, pero tú más que has estado viviendo allá, pues que Brasil es más en un país amigo, que los peruanos, pues como dicen algunos, pues nosotros quisiéramos ser como los brasileños porque paran alegres, nos gusta su fútbol, ¿no? Bueno, esa impresión a veces tenemos. Y de pronto esa relación de poner a Ollanta Humala con una camiseta de la selección brasileña, yo no sé si eso puede ser visto como un demérito, como se pretenda presentar. No, no, esa portada en realidad seguramente le ha favorecido. Seguro, ¿no? Quizá le salió el tiro por la culata a quienes pensaron en esa portada para afectarlo negativamente. Es cierto que Brasil tiene todo este contenido favorable y al que le reconocemos todo eso y que lo queremos por todo eso. Pero por otro lado, también Brasil tiene una serie de empresas que son mal vistas en el propio país por la manera en que hacen negocios dentro y fuera de Brasil. Y habría que tener cierto cuidado con respecto a ello porque uno de los temas que ha estado en debate en todos estos años, especialmente durante el gobierno de Alan García en el Perú, es cómo la inversión extranjera ha tenido facilidades para sus actividades en el Perú, pero muchas de estas facilidades se han hecho al margen de la ley. Es decir, modificando la ley, flexibilizando la ley, saltándose la ley, aprovechando de que no hay fiscalización por parte del Estado porque tenemos un Estado débil. Eso sí se podría acusar, ¿no? De un gobierno de Lula que tiene un alto nivel de aprobación, salió con un 80% de aprobación, se religió, pero que también salió con una serie de denuncias de corrupción. Sí, muy graves para un partido como el que representa Lula. De los trabajadores. Sí. Y incluso una de las manos derechas de quien es ahora la presidenta de Brasil, que fue ministra, que fue parte importante del gabinete de Lula, también tuvo que dejar el cargo por una serie de acusaciones de corrupción que comprueba. Bien, interesante, porque ciertamente, más allá de la imagen que tenemos de Lula, pues detrás hay una serie de acusaciones muy graves también. Lamentablemente sí. Bueno, ya quisiera ir cerrando esta conversación y quisiera referirme a un caso también que ha ocurrido durante esta jornada. Ha salido la defensora del pueblo, cansada porque simplemente en el Congreso no se decidieron a reelegirla, obviamente no querían reelegirla. Su periodo venció, su periodo de mandato, digamos, venció en noviembre y simplemente hoy día dijo, no más, me voy. Bueno, ya hace algunos días se había anunciado que iba a pasar a trabajar al sector privado. ¿Pero ha sido un maltrato, crees tú? Bueno, a ver, quizás sí, o sea, puede ser que haya habido insuficiente voluntad por parte del gobierno para renovarle el periodo a la defensora, pero recordemos también que para el momento en el que ella llegara a la defensoría también hubo mucho tiempo. Ha habido en el periodo anterior de los defensores del pueblo, ha habido encargaturas larguísimas, lo que significa que a diferentes gobiernos no les ha interesado mucho que se renueve el defensor del pueblo por la vía, como dice, la Constitución. O sea, ha habido momentos en los que se postergaba mucho tiempo la decisión, la elección, la definición de candidatos en el Congreso y por supuesto la decisión en el Congreso. Entonces, este trato que ha recibido Beatriz Merino lo ha tenido antes también Walter Albán en un momento en el que tuvo una encargatura muy larga. Es verdad que Beatriz Merino también ha cumplido como defensora del pueblo un papel importante en ciertos momentos, pero comparado con otros periodos ha sido una defensoría un poco más observadora y menos confrontadora de los poderes públicos. Como el de Jorge Santisteban, ¿no? En un periodo difícil, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la referencia que gente de mi generación tiene de cuál es la actitud de un defensor del pueblo y no hemos visto ese rol en momentos críticos que ha habido en los últimos años. Correcto. Muchísimas gracias, Jaqueline, por haber participado en el programa. Bueno, hemos hablado sobre la defensoría del pueblo porque es un tema actual, pero sin duda el tema de la campaña nos va a tener así mortificados, en todo caso, como en tu caso, algunos. Mortificados, pero alertas. Cierto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Jaqueline Fox estuvo con nosotros y es periodista de IDLE Reporteros. Hacemos una pausa, son las 4 y 33.